Señor secretario, señora presidenta, traje aquí el compromiso de mi campaña, mi flyer. En relación a mi flyer, hice mi discurso. Mi nombre es Paola Grandón, vengo de la provincia de Curicó, región del Maule. Le comento que la elite política y financiera, un puñado de privilegiados, se ha llevado al país para la casa. Se hicieron dueños de las aguas, de los minerales, de los bosques, y siguen sumando a su bolsa nuestras jubilaciones. Pero mientras ellos disfrutan de las bondades del modelo, una mayoría de los chilenos no goza de dicha suerte y se angustia de solo pensar en el futuro, en la vejez, en una enfermedad o en un desempleo. Es que aquellas movilizaciones estudiantiles del 2006 y 2011, los casos de financiamiento ilegal de la política, manifestaciones feministas, las marchas contra la AFP, demostraron que el sistema institucional ha sido incapaz de procesar adecuadamente las demandas sociales de la ciudadanía. Esta incapacidad sistémica es un escenario de recesión económica, que hizo crisis en octubre del 2019, cuando millones de personas salimos a las calles a protestar por el alto costo de la vida, a exigir mejores pensiones, educación y salud. Posteriormente, una pandemia puso al desnudo la precariedad del empleo, aumentó los niveles de pobreza y desigualdad social, volcándose el pueblo en masa a votar por una nueva constitución. Elegiendo como redactores a quienes se mostraron partidarios de poner fin al Estado subsidiario, impuesto por el régimen dictatorial, esta casta de privilegiados gobernó por años, bajo el amparo de una constitución llena de trampas, primero silenciando al pueblo por la fuerza y luego desmovilizándonos, pues la política era un asunto exclusivo para los políticos profesionales. Como era de esperarse, este divorcio entre la ciudadanía y la política, necesariamente iba a provocar un grave desprestigio para esta última. Tornándose el sistema institucional vigente en ilegítimo. Puesto en este escenario de crisis social y política, emerge la oportunidad histórica de dar por concluido el antiguo régimen con una nueva constitución, que sí ofrezca soluciones a las necesidades del pueblo. Frente a un modelo de Estado subsidiario que ha sido incapaz de procesar las demandas sociales, la nueva constitución debe optar por el Estado social y democrático del derecho, que garantice los mínimos vitales a todos los habitantes de nuestro país. Estos mínimos vitales se traducen en prestaciones que el Estado proporcione en forma obligatoria a toda la población. Hablo de derechos sociales exigibles, incluso ante los tribunales de justicia. En caso de ser desconocidos, les recuerdo, el pueblo nos mandó para esto. En el último régimen, la solución a los problemas sociales no quedará como hoy, entregado al mercado, sino que el Estado asumirá el rol activo para asegurar prestaciones de salud, educación, vivienda digna y pensiones, dotando a los ciudadanos de derechos sociales exigibles. El financiamiento de los mismos provendrá de los recursos del dominio del Estado sobre los recursos naturales. En virtud de ello, se terminará el abuso que significa que un grupo de privilegiados en los hechos son verdaderos dueños de nuestros recursos naturales, siendo una de estas las principales fuentes de concentración económica que tanto daño le ha hecho Chile. De este modo, la convención que comenzará a escribir, el derecho a la salud, será de una realidad, entaurándose un régimen de salud pública, universal y obligatoria, donde las prestaciones asociadas a la salud mental tengan real cobertura y sean de calidad. En el nuevo Chile que empezamos a construir, el acceso a la vivienda también será una realidad. Entre el 2011 y el 2019, el precio de la vivienda ha aumentado de un 70%, mientras los salarios apenas incrementan el 25%. Esto debe terminar. El acceso a la vivienda significará que esto tendrá un costo razonable, no en unidades de fomento. Esto no puede representar más que el 30% de los ingresos. Además de la crisis social a la que me refiero, la nueva constitución debe hacerse cargo de la grave crisis política asociada a la falta de legitimidad de la institución vigente. Esta falta de validez proviene de la desconfianza de un pueblo que no se siente partícipe de un sistema institucional, la que impuesto por la fuerza y que posteriormente fue administrado por la coalición política que decía quererlo cambiar, que terminó acomodándose a él, incluso aceptando el financiamiento de sus propios promotores. En esta etapa que estamos iniciando, la participación ciudadana, los asuntos públicos, será la principal herramienta de una nueva institucionalidad que Chile necesita. Esta participación ciudadana es desde luego incompatible con el presidencialismo y el centralismo actual vigente. En la nueva constitución, el presidente de la República dejará de ser monarca, todopoderoso, terminándose también con la dieta millonaria y vitalicia a que tienen derecho después que dejan su cargo. La actual centralización ejercida por la élite es incompatible con las demandas ciudadanas. La autonomía y participación en las decisiones a nivel local, la nueva carta fundamental debe hacerse suya no solo la descentralización administrativa, sino también la descentralización fiscal y descentralización política, eliminándose definitivamente la figura del delegado presidencial regional. Disculpe. Bueno, con eso doy fin a mi discurso. Gracias.